Bienvenidos a la asignatura Link Manufacturing. Es un curso electivo de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Industrial. El prerequisito para llevar esta asignatura es haber aprobado 140 créditos, desarrolla las competencias transversales, gestión de proyectos y medio ambiente, así como sostenibilidad y la competencia específica uso de herramientas modernas, todas ellas en un nivel logrado. Su relevancia reside en brindar al estudiante los conceptos y herramientas necesarios para aplicar la metodología Link en un contexto real, orientándolos a la disminución de los desperdicios y a optimizar la rentabilidad. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de aplicar la metodología Link en una empresa, usando las técnicas y herramientas apropiadas, con el fin de presentar mejoras tangibles implementadas como parte de su proyecto. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.